Bueno, compadre, nos vamos con esto que dice el fariente complaciendo, compa virus, a ver, mius, dice el poder de Tijuana. Vamos. La cachocha personalizada, por supuesto al ray de la mirada, de baquetas que sean los guaraches y un dieciocho pa' que me emborrache. Mucha gente me dice, pariente, pero pan caliente, yo le digo palma. Puerto Rico, de a finas personas, que habrá selvo y haber a mi nalgona, les presumo un poquito de mi persona, en mi lengua que que manejo cuatro idiomas. Mi viejita su nombre está en tres, alguien que chato sabe que aquí estoy al cien. Y a veces me ven paseando en mi macerati lancón, es que no traigo el Roll Royce, me les gusta como, también me gusta el Mercedes AMG, que las jueguen. Hoy me voy pa' más atrás, en el rey será pasear, que se me hagan a tocar tu eco, pariente, cante mi canción si se puede. No, 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 no. No, 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 no Mi gente siempre ha sido bien leña Y yo por ellos me jalo la greña Soy derecho, aunque ande lo chueco La vida muchas cosas te enseña Y si un día se ocupa de veras Ahí traigo mi escuadra, hachas de madera Y a veces me ven paseando en mi macerati blanco Es que no traigo el Rolls Royce, me les gusta como También me gusta el Mercedes, AMG, bien que las pueden O me voy pa' Mazatlán, en el rey será pasear Que se traigan a cantar al poder Pariente, cante mi canción si se puede